Bueno esta canción es una canción rockera, originalmente nació de una cumbia y se quedó versión rockera en el disco, en el disco deshabitado y ahora montamos digamos la versión más cercana a la original y se llama Caemos o Volamos o su imaginación a donde vamos cada paso que damos nos inventamos sin dejar rastro no hay arriba, no hay abajo de las miradas nos agarramos caemos o volamos como saben hasta tocar el suelo y volverte a ver nos descubriremos en el amor o el placer caemos o volamos como saben hasta sentir el cielo entre nuestros pies desnudaremos nuestros apegos Suspendidos en el tiempo sin razón no hay pasado no hay futuro solo el aliento que nos damos día a día con el corazón cada vez un precipicio al que caemos donde no hay fondo solo hay momentos en que nos perdemos caemos o volamos como saben hasta tocar el suelo y volverte a ver nos descubriremos en el amor o el placer caemos o volamos como saben hasta sentir el cielo entre nuestros pies desnudaremos nuestros apegos desnudaremos Maker